¿Alguien de ustedes sin alguna duda chicos? Muy bien, ya estamos llegando a nuestro hotel Holiday Inn. Ahorita si alguien de ustedes está interesado en hacer alguna reservación, yo me voy a poder quedar con ustedes ahí en el hotel. Únicamente hasta que hagan su check-in. Ahí voy a estar en el lobby por si quieren para aprovechar su descuento, para hacer su reservación. Igual manera cualquier cosita que se les ofrezca, ya tienen mi número de teléfono, me pueden marcar sin ningún problema. Si quieren hacer alguna reservación y quieren hacer su pago con tarjeta, no hay ningún problema, también aceptamos pagos con tarjeta. Revisen muy bien sus pertenencias chicos, por favor, para que no van a olvidar nada aquí a bordo de la transportación. Ahorita es momento de bajar, igual chequen su equipaje también. Hola, no. Hola. ¿Qué quieres encontrar en mi barrio? ¿Qué quieres encontrar en mi barrio o no? O sea, ¿qué quieres encontrar en mi barrio? Te quiero encontrar en mi barrio o no?